Buenos días maestro Buenas tardes por acá Ahora si maestro ahora si esta entre los dos hombres maquina ya lo vimos ¿Quien dijo que no podian? ¿Quien dijo que no podian? Saludos al diseño y el de la rey ¿Quien dijo que no podian? Ay va la cosa Ahora si maestro para que vean Oiga de verdad es que es un gran privilegio Tener dos tecnologías La del marro con cincel Y la del demoledor Si Oiga que bien le quedaron las dos Las dos zapatas que se aventó hoy Tres Ah fueron tres verdad Tres zapatas en corse ahora Oiga maestro usted también ya está volviendo máquina Tres zapatas en corse ahora Fíjese Todo lo que a ventaja vea trayendo su ayudante No hay otra cosa mejor A ver Ya mira ya lo hice Ya me lo chico a ver el crocker ¿Para cuando? Ya lo viene Ya lo miro Está chingón Andele Y ahí que le puede hacer Nomás le va a hacer una disminución Nomás reducida Más contra la sala Ajá La cocina y comedor Nomás Pero no le va a cambiar nada más que las medidas No 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 va a cambiar nada más que las medidas No va a cambiar nada más que las medidas No va a cambiar nada más que las medidas Ah pues sí Y ya lo vio todo completito Ya Ya Y luego Yo le ayudaba A que le acomodé otro Otro detallito ¿Qué le acomodó? Es que Le he dicho que Hacíamos dos Dos recámaras Ajá Pero con dos recámaras Con dos recámaras Acá hasta el fondo del terreno Ajá Entonces el baño iba a estar Atrás de la De la De la De la Iba a estar Como en la sala Ajá Comedor y cocina Ajá Y acá un cuarto de lavado Ajá Y el baño Ajá Ajá Entonces creo que Yo le he dicho que Le acomodaba Yo que iba a acomodar El baño Va a hacer Tomando la cámara Sí Entonces te va a poner El baño A la cámara Ajá Vale A la próxima Al fondo del terreno Sí, sí, sí Pues va a quedar Más Ah, bueno Y ya lo vio Ya lo tiene en sus manos O todavía no lo tiene No, porque Como le dije Es que ya lo hizo Pero ya lo que Por ejemplo Era el baño Ajá Pero como Le he dicho En diez metros Lo va a cambiar Lo va a cambiar A ocho ¿Cómo? Ya que Ya que Ya que Ya que Para que Para que Veamos Como usted puede leer Ya sea un plano Un croquis Lo que sea Lo que Le pongan Y luego De la mitad Para arriba del terreno Va a ser De la vista Para abajo Para abajo Va a estar la cochera Va a quedar los carros largos Ah, ok Para otro lado Va a estar En la sala Pero al entrar No va a salir De los cuatro metros De ancho Del terreno Ajá Y ahí va a estar Hay un espacio De dos metros De fibra Con la luz Y va a reemplazarla Ah, muy bien Cuando el terreno Contemplado Yo y yo y yo Al propio Para abajo Con el canal Ajá En esos cuatro metros Que caen de frente Y ahí como De encontrar Como así como Este frente De la otra De la sala Ajá Yo creo que le voy a devocinar Porque la dios Van a encontrar En la parte de la puerta Ah Va a ser un barandal Ah, va a ser un barandal Sí, hay un arco Al final del barandal Un arco Ándele ¿Usted ha hecho alguna vez Algún arco Es la primera vez? Sí, estoy medio Pero mediano Pero es que No, he hecho medios arcos Ah, medios arcos No, menos Como un cuarto Es que un arco Yo he hecho tres Pero menos Medio arco Ajá Con un arco Pero menos Cuenta Menos compás Ajá Ok ¿Como un arco Que se requiere Para hacerlo Este Como lo hace Con varilla O como O sea Un arco Necesita uno Bueno Pero es que es chingón Es con un carpintero Que tenga el monte Bien derechito Ajá Sí, sí Con compás Ajá Con compás Lo que es la vuelta Exacta Perfecto A ver Yo, yo Lo poco Ajá Fijo Ajá Y me voy a pulir Con el carpintero Ah Porque no Tuega uno Ah, muy bien Y si hay Y si hay Chigones Entonces Yo, yo Yo he hecho el arco Para ponerlo En el sector Pero no hay Pero igual Hay que esperar Un carpintero Con su compás Sí, sí, sí No, y además Yo pensé que lo iba a hacer De puro tabique Pero no Va a ser de puro cemento Ah Bueno, pero Ahí va a quedar Majamos Sí Para hacer ese peda Después del arco Ah, después Arribita Ah, bueno Pero lo que importa Es que también El arco Lo tiene que hacer De varilla ¿Verdad? ¿O qué le va a poner? Sí, ya varilla Para no poner Una regante Ah, se fijó Que en el castillo Medieval Yo le hice De dos Un arco Bien grandote En la entrada Ah, no, bueno Yo también lo hice Así con Con varillas Si no Un día vaya Y vea La mera entrada Del castillo Es un arco gigante Que le hice De pura varilla Bien difícil Ah, pero otro Sí, yo tengo Tengo otra parte Que el hermano El arco Allí En el La 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 Y otro Va a ser Otro Cuando termina La 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 Algo Algo Chilo Acá Ya Ah, eso es Todo Ya tiene El plan Bien hecho Eh Ya Lo estamos Lo estamos Perfeccionando Bueno, entonces Aquí lo que importa Es que el hombre Máquina de Aguascalientes Ya va a estar Ahí con usted Ayudándole ¿Verdad? Ahí va a llegar A hacer Hoyos Ah, ok Muy bien Y también parece ser Que también le entró A la revoltura ¿No? Si, también me ayudó Porque Tantaría con la 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 Pues muy bueno Sería que Que se quedara Con usted De ayudante Así como Everardo Que se quedó Toda la Construcción Ah Ah Sí, verdad Sí, además Se aventaja Más rápido Se aventaja Más rápido Ah Bueno Pues hay que ver A ver Que resulta Pero por lo pronto Pues Este Van Van a ser Como 30 Zapatas Dijo Ah Ya están terminadas Ya Y Va por la Ocho Por ejemplo Mañana Va a colar La Que estaba Escarbando El hombre Máquina ¿Verdad? ¿Verdad? Esa mañana, o sea, llegaron de mañana a la fina, y yo, para la tarde, yo le quedé a la fina, yo hago una parrilla, y el pelotito es el cantillito, y pácatelas, la colada. Pácatelas, y pácatelas. Sí, pácatelas, pácatelas, ja, ja, ja. Entonces, ya se conocieron, ya vi que ya se conocieron los dos hombres Máquina, ¿verdad?, ya se saludaron. Creo que ya se habían visto en la calle. Ah, en la calle, ya se habían visto. Sí, me dijo en la Máquina del Ángel, creo que ya lo he encontrado fuera de la calle un día, un día. Ah, pero ya se conocieron ahora personalmente, trabajando juntos. Si alguien te cambió palabras. Ah, bueno, pues, recordemos que son dos hombres Máquina, cada uno en un estilo diferente, uno utiliza el rotomartillo, y otro utiliza el marro y el cincel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cada uno es muy eficiente, cada uno en su sistema. Sí, sí, y todavía nos queda pendiente lo que nos prometió del hombre Máquina de Aguascalientes, ojalá que un día nos enseñe alguna de sus obras de yeso, maestro, porque nos quedamos con la duda. Porque, acuérdense que el día que llegó ahí, iba buscándome a mí para ver si me ayudaba a enyesar. Sí, porque acuérdense que el castillo estaba muy difícil de enyesar porque llevaba muchas figuritas. Y solamente yo pude hacerle eso. Estaba muy caprichoso, sí, muy difícil. Bueno, maestro, entonces, este, ya estamos listos, y pues usted ya lleva una gran cantidad de zapatas, y continuamos con las que siguen, y pácatelas, y pácatelas. Y pácatelas, porque ya me ayudó a cuero otra, y se puede decidir, se pone a descargaría, pero bueno, y se va a cuero más para otro, para otra vez de semana, para que pueda, ya me da miedo, y para cuero más. Exacto, pero ahora sí, mucho cuidado con el de dulce, maestro. Ahora sí, cuidado con el de dulce, maestro. Ahí estamos, maestro, muchas gracias. Ah, gracias, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, gracias. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ahí estamos, maestro. Los últimos pedos, porque no se pierda. Saludos, está para usted, para Elvia. También, de parte de Elvia y mío, saludos para usted, maestro genio. Ya, ya, saludos para ustedes. Ahí estamos. Tres colados, saludos para Elvia, San Luisinho, y Elvia, la de Monterrey. Mucho gusto, gracias, para Omar Reyes Palacios. Y ahí estamos. Algo fuerte. A ver, a ver, diante la cuña. Con lo que me gusta verlos a mí. Qué huele, no es buena la encinaca. Ok. Se va a la escena, no es mala. Se va a la escena, no es mala. otra 2 2 5 6 6 7 7 9 10 10 10 12 12 13 14 15 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 16 17 Es lo que esta pegada. Mejor de echarle el cemento. Usa buen pegamento. Buen pegamento. Muy bien. ¿Ves que hace un chico del abdomen? ¿No ocupías gin? No, para gin. ¿Qué es lo que se pone con gin? No, es lo que tiene que ver. ¿Cómo se está ocupando, es lo que tiene? ¿En la máquina? Hay una máquina para trabajar. Ahí no se va para trabajar. ¿Para gin? ¿Para qué tiene gin? para que quiera que así sea si con el reparto de 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 la reparto de la reparto de hasta que llegue la hasta que llegue la pegazón donde están unidas para rematar este hoyo que esta esta es la crítica y esta vez no es para terminar nada más porque lo faltaban porque los puestos no se partieron en la máquina para que revienten para que revienten pero no le falta mucho hay unidad por ahí por ahí está la pegazón ahí va la costura la costura el otro es el marito de de Don Rienes que esta mas bonito que este mas pesado mas mas de patea este tiene un pesino mas o menos pues muy a cabo y ahí estamos y ahí estamos y ahí estamos vamos vamos la ultima pedra para que no se pierda jajaja ahora si lo prometido a dedo aquí están las parrillitas para colarse tengo que crear 3 zapatas mas este ya va quedando este ya va quedando el cemento y listo para lo que sigue las mas zapatas trae mas mas zapatas ya para la tarde ya voy por el troque para seguir marcando los hoyos que faltan y si ir acomodando el rompecabezas que quede chukis que quede chukis que quede chukis la otra que sigue la esta preparando para la zapata que sigue y la otra que sigue la otra que sigue como esta la otra que se haga las zapatas para que se quede mas zapatas para que se quede en su lugar esas zapatas qué no? qué no? qué noupo? no, qué no? A ver si es una caliguana. Gracias por ver el video. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Esta tarde, pero sin sueño. Como ven, ya están coladas las tres zapatitas que faltaban. Aquí pueden ver una del fondo. Ya están todas las zapatas coladas, las tres del fondo. Ya están listas. Y ahora faltan las zapatas de aquí arriba. Otra vez que colamos aquí arriba. Otra vez que colamos las zapatas de arriba. Y aquí está el escarbador. Escribiendo para las zapatas de mañana. Hace tiempo. Y aquí está la otra que sigue. Otra vez que colamos. Otra vez que colamos las zapatas de aquí arriba. Y aquí está la otra. La otra vez que colamos ahora. Listo. 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 Saludos para allá. Saludisinho. Y ella de Monterrey. Mucho gusto para Omar Reyes Palacios. ¡Y ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡ACledим Buenos días Carmen! Es tarde entre miembro de sueños. Y él dijo que no podía. Y él dijo que no podía. Quién dijo que no podía. Y él dijo que no podía. Y él dijo que no podía. Y él dijo que no podía. ¿Quién dijo que no podía? ¡句え 450 No, 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 no.